Vamos a hablar de nuestra querida gringa, quien encontró el amor y se encuentra en el país con su pareja, incluso es un ex de aquella persona que le quería tirar la cascarita a calientito. Veamos la nota para que luego comentemos. Tranquila, tranquila Soraya, tranquila, veamos la nota. El reloj marcaba las 10.30 de la noche y las imágenes captadas en pleno aeropuerto hablaban por sí solas. No hay duda que la gringa le grita a los cuatro vientos su amor, a quien alguna vez fue el dueño del corazón de Connie Garcés. Aquí está la parejita por acá, mi querida gringa, felicidades. Acá Fabricio Alvarado y la gringa que vio el amor recién llegado de viaje al Ecuador. Sí, unas pequeñas vacaciones ya bien merecidas. Ahorita estamos tomando pasos lentos, pero seguro sí haciendo las cosas como debe ser. ¿Ya cuánto tiempo tienen juntos? Un buen tiempo. Algo de tiempo juntos, sí. ¿Este viaje fue planificado? ¿Fue un momento u otro? Dijo, vamos a disfrutar los dos. O sea, este viaje fue planificado, fue una invitación de parte de mi papá, pero hay más viajes que sí son más de, o sea, impulsivas así, porque él lleva el mismo ritmo de vida que yo. Esa es una de las cosas que me encanta de él, le gusta viajar. Es un anillo de compromiso, es un anillo de una promesa, digamos. De promesa, eso sí fue, porque como dije antes, son cosas, pasos lentos para seguros. ¿Qué fue lo que te enamoró de la gringa? Aparte que es hermosísima, pero los sentimientos, ¿qué fue las cualidades que te impactó? De hecho, fue algo impresionante porque nació de conversaciones y café. Entonces, fueron horas y horas conversando, hablando de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestros aciertos, de nuestros errores. ¿Ya conoces a los papás de la gringa? ¿Ya te estás encariñando con la familia? ¿Es aceptado? Sí, o sea, mi papá es muy tradicional, muy formal. Es que yo cuido a mi papá, mi papá no conoce a cualquiera. Entonces, para él fue como el primer hombre en un buen tiempo que yo presentaba a mi papá con seguridad, porque ya mi papá es un hombre muy serio. ¿Tienes planes de tener hijos más adelante? Yo soy muy de uno es suficiente, ella es como de tres, cuatro en adelante, entonces son temas que se han conversado, pero que aún no es el momento. ¿Van a vivir juntos acá? ¿O porque ya ustedes viajan juntos? ¿Ya están ustedes o no? Ya estamos viviendo juntos. Ya está viviendo juntos a esta pareja, entonces ya está cerca de la boda. O sea, la boda no, todavía no, paso por paso. Hoy inicia un momento muy importante, ya vivir en el Ecuador, y esto también ayuda mucho a fortalecer la realidad. Bueno, ella sabe muy bien todo lo que siento y cuáles son mis objetivos con ella, y obviamente como pareja, decirle que la amo mucho. Yo también. Ahí está, un besito para las cámaras, los hackers que viven, el amor señores, ahí está la parejita. Y no importa los detractores, no importa las ex. El pasado pisado. Presente de la gringa, no importa el pasado. El pasado es eso, solo el pasado. A ella sí le dieron el anillo. A ella sí la están tomando en serio. Porque hay chicas que se dan el valor con sus parejas para que ellos de una u otra forma la tomen como se debe, como una pareja. Con respeto. A ella sí la honraron. Felicidades a la gringa y a él. Esperemos que ese noviazgo sea. ¿A quién se va a estar tirando? Yo no sé. No sé, es que me sentí de repente como residente con la chica. Estoy a punto de ver Shakira a hacer una canción. Con el dinero haciendo sangre detrás, Soraya. No sé a otra que no le dieron ni el pasaje del regreso. Bueno, a mí me encanta ver a la gringa feliz. Se ve una pareja que se ha dado la oportunidad de tener una relación, un romance. Y después de ver todo lo que la gringa por allí ha pasado en el amor, que no le ha ido muy bien. Y sobre todo de que ha negado, porque es lo que todo el mundo conoce durante mucho tiempo, una relación, un romance que tuvo anteriormente. Que ahora lo exponga, lo diga públicamente, lo grite a los cuatro vientos que está con este chico. Es porque realmente se siente a gusto con él, se siente orgullosa de presentarlo, de exponerlo públicamente. Ya viven juntos. Y bien por ella, ¿no? Usted se acepta como usted quiere que primero se casen. Yo sí, yo respeto. O sea, que ya comen juntos. Yo respeto la posición y el criterio de cada quien, cada quien es un mundo. Claro, tiene otra mentalidad, pero yo sí, yo sí pienso así y feliz. Ay, yo comen primero. Y feliz de pensar así. Yo primero el anillo, me caso y luego como. Ese es mi orden. Pero cada quien tiene la libertad de hacer su vida como le parezca y la gringa pues también está en todo su derecho de llevar su vida como quiera. Me encanta verla bien, me encanta verla feliz, así que besos para ella. Paulita, o sea que si su ahora esposo la invitaba a comer antes de casarse, ¿usted no iba? Claro que no. O sea que nunca la invitó a comer. Sí, pero nunca acepté. Pero si usted no sabe que ella se casó a virgen, que la virginidad... Por eso, por eso. Porque estamos hablando de la gringa, aquí el show es conmigo. El show es con la gringa. Es que solo hay hasta que la remete y yo estoy prendido también ahí. Yo solamente me hice la pregunta, Paola, porque ¿qué le pareció? Sí, sí, y yo a la turno, me caso y después como, dice Paola. Ok, Jairo, la pregunta, ¿usted se come antes? No, yo primero como, después me caso, porque yo voy a estar esperando tanto tiempo y si no llego a casarme. ¿Por qué estás profanando ese cuerpo? Bueno, mira, realmente después de todo lo que pasó con la gringa, después de haber negado a Rayo, después de haber pasado lo que pasó con Carlos José Matamoros, si ella muestra esta relación pública, es como ya lo dicen ustedes, es porque ella lo siente que ya ese hombre es de él, que él es el amor de su vida hasta ahora. Hay que ver qué pasa más adelante, pero muy bien que ellos, muy bien por ellos, mientras hay amor suficiente. Porque a veces hay unas parejas que están solo por interés económico y porque las ayuden, nada más. Mira, yo creo que cuando uno está realmente concentrado en una relación y piensa que eso va a ir bien, hace este tipo de eventos, ¿no? Y los presenta y para que el mundo los conozca. Pero particularmente yo, Aura Arce. Usted fue me callada. Aura Arce. Es que comemos de lo mismo. No me gustaría salir con una persona que haya salido con otra persona. Eso sí. Ahí cada cual tiene su criterio y su concepto. Para mí eso es como que nada que ver, porque siempre va a haber ese pequeño detalle de la comparación de quién es mejor o quién no. Pero si son bien diferentes, ¿no ha visto? Obviamente, sí. Pero en este caso, por lo mismo como usted resalta, la gringa que nosotros la conocemos, que es una chica bien, que se casó con Carlos José, que la pasó mal, que vino pasando de una relación tormentosa y de otra, y de repente se mete con esta persona que viene terminando con una conocida de la parándula, yo me lo pensaría un poquito. Él es el ex de una conocida de la parándula. Así es. Y era amiga de la gringa, ¿o no? No creo que eran amigas, pero eran conocidas. Y después que estemos en este medio hermana, por favor, hay que tener un poquito, yo creo, de filtros, ¿no? En ese aspecto. Para mí, nada que ver. A mí lo que me gustó es que la gringa dice que para ella es alguien muy importante porque se lo ha presentado a su padre. Y no cualquiera ella comparte con su familia. A Rayo lo habrá presentado. Pero si a Rayo ni siquiera lo ha presentado. Lo que hay que destacar de esta relación con la gringa, obviamente, ya tiene el anillo de compromiso, ¿no? Anillo de promesa. 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 Eso es nuevo. Eso es nuevo. Y qué bonito, ¿no? Es que son más de la relación. Que ya la relación vaya en serio y que lo esté llevando de esta manera y también que no ande escondida ya con esta persona que quiere muchísimo. Pero...